Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Esta obra no va a pasar, no va a pasar Esta obra no va a pasar, no va a pasar Esta obra no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor La alegría no va a salir, no va a salir La alegría no va a salir, no va a salir La alegría no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Y el creyente alaba al Señor Jesucristo no va a morir, no va a morir Jesucristo no va a morir, no va a morir Jesucristo no va a morir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Con tu corazón Descubre encer Mur Falcán www.mediañke portavellamper OSC ¡Ok! Somos a la edad,țes lina Que tal, como estamos solucionando Y el creyente alaba al Señor La med dieta ��